Correa de la Divina Misericordia 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 la leche de Dios, Padre, todo poderoso. Desde allí, venidos, ahora vivos y muertos, crean en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, de perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te esfuerzo el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu alma mismo, Hijo nuestro Señor Jesucristo, como proporción de nuestros pecados, y los pecados del mundo entero. Por su dorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te refuerzco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Ademismo, Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como proporción de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te refuerzco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Ademismo, Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como proporción de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te refuerzco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Ademismo, Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como proporción de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te refuerzo el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Ademismo, Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como proporción de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su durosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que portaste el santismo al corazón de Jesús como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que portaste el santismo al corazón de Jesús como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que portaste el santismo al corazón de Jesús como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, rueda por nosotros. Santa Faustina, rueda por nosotros. Santa Faustina, rueda por nosotros. Oremos, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.